bueno, vamos a seguir para uno de los finales alternativos de este juego que es tan miedoso entonces la vez pasada teníamos a Alex tirándose desde aquí ahora vamos a devolvernos mierda, 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 mierda la herrita resultó incestuoso vamos a ver que pasa vamos a ver vamos a ver este man si esta bien chafa vamos a ver esto ya no son los salmos esto es un evangelio a ver esto es después de la muerte de Jesús porque esta María Magdalena y esta José de Arimatea creo claro porque aquí esta con lo de la tumba de Jesús esto es realmente como enigmático porque las palabras que están escritas en sangre es porque me has abandonado que es lo último que grita Jesús antes de morir está en latín pero pues de todos modos hay cosas que se leen porque nuestro idioma es descendiente del latín volvió al cuarto no 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 cocina no está la sangre no está la carne molida pero aquí hay algo la leche eso es un suite después de la leche las cosas se ponen extrañas los cuadros todo comienza otra vez la cama tendía y entonces entonces las cosas al contrario ya no están los cuadros feos vamos a ver vamos a morir no me atacó que es el cuarto vamos a ver vamos a ver el cuarto de trofeo el cuarto de trofeo y el cuarto de trofeo vamos a ver 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 otra vez al cuarto yo debería estar muerto varias veces si me he escapado vamos a ver vamos a ver me tenían que matar una vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí conozco vamos a ver 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 ¿Qué pasa? 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 Otra vez la novia ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! No, 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 no. 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 No sé quién es. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video 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 Cambio de la casa al manicomio Yo soy prevenido Bueno, si me lo conozco Aquí el almacenamiento Oh... 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 Bu... Bu... El bebé Pero... ¿Qué hace el bebé aquí? Bueno... Bueno, vamos a ver el bebé Porque están los armarios Bu... Bu... La última vez... Que está tirado... Señor oso... Señor oso... Otra vez... Vamos a ver... Vamos a ver... Que cara tiene... Aquí... Aquí ya están todos los personajes de la vez pasada... Oh... Oh... Dios... ¿Qué? Por ese lado... Por ese lado... Que hay... Ah... Ya... Tres... Tres... Un Jess... Tres... Esaimana soclarna integral nac Petrenhol... Qu hết... Des Represions... De 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 Cueva... Quid de 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 Deube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mesa de billar, no la había visto antes Es la sala de trofeos Está chungo ubicarse con estas nuevas huertas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Creo que las escaleras van a dejar de ser un lugar seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Un útero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!